Mi hermano, vamos a hacer la lectura de la poderosa palabra del Señor, en la de Samuel 18, versículo 6, el subtítulo, no sé si tiene David, dice Saúl tiene celos de David, está el subtítulo de Gajo, y le vamos a hacer la lectura de la poderosa palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al Feliciteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl, en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez mil, y a mí miles, no le falta más que el reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amado Dios, y buen Padre eterno, en el nombre de Jesús, Dios mío, vamos nuevamente delante de su presencia, pidiéndole de esta hora, que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea su Espíritu Santo administrando, Dios mío, reprendemos toda obra del diablo, en el nombre de Jesús, en toda espíritu de opresión satánica, en el nombre de Jesús, Padre amado, déjanos libres en esta hora para oír tu palabra, reprenda toda obra del diablo, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, en el nombre poderoso suyo, Dios mío, déjanos libres, abre nuestros oídos espirituales en esta hora, bendiga esta palabra y que sea glorificada, que corra y sea glorificada en cada corazón, para la honra y gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén, y gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, para siempre, que el Señor nos bendiga, Amén, goces hermanos en esta hora, van a hacer los últimos servicios que estemos gozándonos, solo Dios lo sabe, la última palabra la tiene el Señor, si entramos o no entramos nuevamente en la cuarentena, pero Dios es el que tiene la última palabra, bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos fortalezca y nos bendiga, por eso gocemos de la presencia del Señor, Amén, adentraron los celos al Saúl, el rey de Israel, el primer rey que había levantado el Señor, Saúl, ¿qué había pasado? Dios había levantado a otro joven llamado David, bendito sea el nombre del Señor, y a este joven, el Señor ya lo tenía escogido para el reino, ¿por qué? porque Saúl había cometido un grave error, había desobedecido a Dios, porque cuando hay desobediencia en el hombre y la mujer, lamentablemente Dios se desagrada de ella, había lamentablemente fallado, Dios había desobedecido a Dios, no siguió el camino que tenía que haber seguido, el camino de la obediencia, la palabra del Señor nos dice, tanto sacrificio, más lo que yo quiero es obediencia a la felicidad, al pueblo de Dios, Dios nos fortalezca y nos bendiga, Amén, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl dio a sus miles, y David a sus diez miles, ya se había enfrentado David con el Goliath, el gigante Goliath, que nadie le podía hacer frente, más el pequeño David, este jovencito que calcula unos diecisiete años de haber tenido, fue al frente de la batalla, se paró en la línea de batalla contra este gigante, bendito sea el nombre del Señor, volvieles contra mí, con espada y jamalina, para yo vengo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, él es mi Dios, me da la victoria en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, era la fe, la convicción, de este pequeño joven David, para vencer a un tremendo Goliath, un hombre gigante, más de tres metros de haber medido, pero ahí el Señor le dio la victoria, le dio la cabeza de Goliath, bendito sea el nombre del Señor, a este jovencito David, y el nombre fue popular por toda la ciudad, el nombre de David, fue popular, y por eso después, cuando cantaban las mujeres, sí, Saúl mató a mil, pero David a diez mil, oh, bendito sea el nombre del Señor, que tremendo, que pasó en ese momento, en el corazón de Saúl, dentro del celo, dentro de la envidia, no vaya a ser que ahora, se quede con todo el reino, oh, bendito sea el nombre del Señor, que Dios le enfrenta a ese demonio, de celo, de envidia, de la vida, mi hermano, porque lo único que van a terminar, destruyendo nuestra vida, el celo, la envidia, ¿se ha dado cuenta que es persona envidiosa, mi hermano? Usted tiene algo hermoso, que el Señor le ha dado, por misericordia, un buen vehículo, quizás, me gozo, mi hermanito Alex, cuando me contaba, cuando fuimos a comprar las tablitas, me contaba de cómo Dios lo había bendecido, con su camioneta, me gozo, mi hermano, me alegro, porque el Señor lo bendijo, lo bendijo, también me gozaba, con el puesto de trabajo, con esta mi hermanita Aurora, uno se goza, mi hermano, se goza cuando ve, a mi hermano bendecido, ¿no? Hermoso, mi hermano, cuando iba en la iglesia, hermanos que tenían sus vehículos, sus camionetitas, nosotros nos sentíamos gozosos, con mi esposa, les abrazábamos, les decíamos, me gozo, estamos contentos, por la bendición que ha tenido, mi hermano, pero no todos los corazones son iguales, hay otros que tienen celo, envidia, ni siquiera, y abrazan al hermano, que ha desbendecido, porque todo lo que tenemos nosotros, es gracias a Dios, es gracias a Dios, Él nos da la oportunidad, de bendecir nuestras vidas, amén, bendito sea el nombre del Señor, tiempo atrás, el Señor los bendijo, que con la creación, mi hermano, lo más que compramos nosotros, fueron los fierros, mi hermano, y algunas planchas, pero todos los demás, el Señor los fue bendiciendo, los muros, yendo, todos los hombres, hermanos, y de repente, se le acerca mi esposa, y le dice un vecino, está bonita la ventana, son cuantos metros, casi tres metros, de ancho más o menos, una ventana que iban a la regalar, o sea, casi la regalar, súper barata la compraron, y de repente, esta persona le dice, yo me voy a ampliar, pero voy a hacer una de seis metros, más grande que la que tienen ustedes, envidia, mi hermano, ser mayores, igual que aquí están los niños, ¿qué pasaba cuando salía el Chapo y el Kiko? Santo sea el nombre del Señor, el Chapo cuando salía con un juguete de madera, con un vehículo de madera, aparecía Kiko con un camión gigante, por el envidioso, Santo sea el nombre del Señor, Dios reprende esa envidia, mi hermano, hay envidia en lo material, y también hay envidia en las cosas espirituales, yo me gozo, mi hermano, cuando un predicador va creciendo, de abajo, mi hermano, uno se goza, cuando va creciendo, un coordinador, un hermanito, uno se goza en el Señor, y repito, ese vino ahí, en mi pastor nunca ha existido ese espíritu de envidia o celo, cuando va creciendo el hombre, porque él va dando la oportunidad para ir creciendo, siempre nuestro pastor, de estos 15 años que he estado al lado de él, he visto que a todos le ha dado la oportunidad, a todos, absolutamente todos los que han pasado por el ministerio, el pastor le ha dado la oportunidad para que crezcan, otra cosa es que han desperdiciado esa oportunidad, bendito sea el nombre del Señor, pero a todos le ha dado la oportunidad, y él se goza también, mi hermano, cuando el Señor empieza a usar nuestras vidas, él es el más gozoso, amén, y hoy día de mañana voy a ser el más gozoso, cuando vea a mi hermanito Ale, ahí trabajando, coordinando, el Señor, y predicándole al Señor, mi hermanito Dios también, voy a ser el más gozoso, hermano, porque va a mover los frutos, amén, bendito sea el nombre del Señor, pero no debe haber en nosotros envidia y celos, mi hermano, no que me van a quitar el puesto de encargado, me van a quitar el puesto de pastor, bendito sea el nombre del Señor, Dios me prenda a ese demonio, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, porque si Dios tiene que levantar a un niño, mi hermano, a un niño como predicador, gloria a Dios para su hombre, yo me voy a gozar, me voy a sentar a escucharlo, mi hermano, porque el Señor lo está usando, y está hablando, por el través de su lado, esa debe ser la actitud nuestra, mi hermano, para revender ese demonio de envidia, de celo a nuestro corazón, el celo destruye, mi hermano, destruye el celo, que es Dios, que quiere asesinar nuestra vida espiritual, que el grito sea el nombre del Señor, y cantaban las mujeres que daban y danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus diez miles, y se enojó Saúl en gran manera, y desagradó este dicho, y dijo, a David dieron diez mil, y a mí miles, no le falta más el reino, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David, que pasó en este momento, que ahora Saúl se fue en contra de David, para eliminarlo, para matarlo, imagínense a cual extremo había llegado, este hombre ya estaba turbado, si no es por Jonathan, su hijo que amaba tanto a David, que le avisó a David, para que tuviera precaución, y varias oportunidades, tuvo la oportunidad David, de matar al rey Saúl, tuvo varias oportunidades, de poder eliminar el problema, que le estaba a él, haciéndole daño, pero tuvo respeto David, a la aducción que había en Saúl, porque sabía que ahora era el ungido de Dios, y no había que hacer, que se vaya a la mano de Dios, contra David, bendito sea el nombre del Señor, respetaba la unción David, Dios lo bendiga, pero lamentablemente, se turgó la vida de Saúl, hermano, que pena, que tristeza, y todo por desobedecer, Dios nos ayuda a nosotros, todo partió por una desobediencia, ya empezó Dios, lamentablemente lo desechó, y escogió a otro, Dios nos fortalezca, porque nadie es despensable, para el Señor, siempre van a haber personas, que el Señor pueda ocupar, y que pueda tomar, si nosotros nos volvemos rebeldes, nos volvemos desobedientes, siempre el Señor va a tener a otra persona, mi hermano, nos creamos mejores, porque el Señor siempre va a tener, a un niño, a una mujer, a una señorita, a una mujer, para poder levantar, y poder llevar el mensaje, bendito sea el nombre del Señor, yo siempre va a tener a alguien, para poder anunciar, la palabra del Señor, para poder corregir al pueblo, para poder bendecir al pueblo, a través de esa palabra, bendito sea el nombre del Señor, que malos son los celos, la envidia, mi hermano, me encanta la historia, también de Daniel, mi hermano, se levantaron también, contra Daniel, porque Dios lo tenía, en sobrecara la estima, inteligencia, sabiduría, era uno de los gobernadores, mi hermano, del imperio, bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra en Daniel 6, versículo 1, pareció bien a Darío, constituir sobre el reino, 120 satrapas, que gobernaban en todo el reino, y sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel, Daniel era uno, y aquel, estos satrapas, de este, diez, diez en cuenta, para que el reino, fuese perjudicado, pero Daniel mismo, era superior, a estos satrapas, y gobernadores, porque había en él, un espíritu superior, y el rey pensó, en ponerlo sobre todo el reino, hermano, porque tenía un espíritu superior, a los 120 satrapas, a los dos gobernadores más, y estaba ahí metido también Daniel, pero el espíritu de él, era superior a todos los demás, y que pretendía el rey Jalíos, en ese momento, ponerlo como gobernador, de todo el reino, y que pasó, se quedaron tranquilos los demás, dentro también, la envidia, les entró el celo, a los 120 satrapas, a los demás gobernadores, otra vez, volvemos a la misma historia, celos, envidia, bendito sea el nombre del señor, así que, se confabularon con un plan, vieron que la vida de Daniel, era intachable, mi hermano, no había por dos miliar a Daniel, pero se dieron cuenta, que él oraba, bendito sea el nombre del señor, y entonces, el versículo 6 dice, entonces estos gobernadores y satrapas, se juntaron delante del rey, y le dijeron, así rey Darío, vive para siempre, todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitales, han acordado, por consejo, que promulgues, un edicto real, y lo confirme, que cualquiera, que en el espacio, de 30 días, demande petición, de cualquier dios, u hombre, fuera de ti, o rey, sea echado, en el foso de los leones, ahora rey, confirma este edicto, y firma, los hermanos, no se podía, arrodillar nadie, a ningún dios, al menos que fuera, al mismo rey Darío, que hizo, Daniel en ese momento, escuchó el edicto, bien, lo escuchó, el castigo, era ir a los fosos, de los leones, pero su convicción, era tan grande, mi hermano, que sabía, que el dios todopoderoso, lo iba a guardar, y lo iba a cuidar, esa prueba, así que, él fue, y oró, igualmente, como era su costumbre, entró a su recámara, abrió las ventanas, que daban hacia Jerusalén, y se arrodilló, delante de Dios, a hablar, como era la costumbre, de él, bendito sea el nombre, del Señor, estos hombres, celosos, envidiosos, lo querían destrozarnos, y que pasó, el rey Darío, se dio cuenta, fueron los cabineros, adhesivos al rey, que había orado, que se había arrodillado, que había faltado, el edicto a Daniel, y lo llevaron a los fosos, de los leones, ¿usted cree que Dios, lo iba a dejar solo, a su hijo, usted cree que el Señor, en ese momento, lo iba a dejar solo, con los leones, que se lo hicieran, despedazar, no, mi hermano, porque el Dios, que servimos nosotros, es un Dios, que ama a sus hijos, amén, no lo deje, y el guardón de la vida, de la nieve, en ese momento, mi hermano, Dios en mi hermano, que tapó la boca, de los leones, por el nombre del Señor, por los seres, la envidia de estos hombres, porque Dios, le ha levantado, un hombre con un mayor conocimiento, que ellos, pero se equivocaron, porque, bendito sea el nombre del Señor, confabularon con el hombre equivocado, ese hombre estaba, cubierto por Dios, bendito sea el nombre del Señor, se equivocaron de hombre, querido hermano, querida hermana del Señor, hermano, que lo están viendo en la transmisión, se están equivocando contigo, aquellos que están confabulando, con la tu vida, aquellos que te tienen envidia, que tienen celos, se están equivocando, de hombre, de mujer, porque, tú estás con el Dios, todopoderoso, al lado tuyo, y Él, es el que te va a guardar, es el que te va a proteger, de la prueba, bendito sea el nombre del Señor, cuanta envidia, celos, mi hermano, en el trabajo, en todo lugar, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, yo cuando llegué a la empresa, mi hermano, los primeros meses, me hicieron la vida imposible, yo no se lo quise contar nada, mi esposa, todo se lo entregué al Señor, porque yo sabía, que el Señor, me iba a bendecir, de esa pérdida, que era Dios, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor, los primeros días, me robaban las cosas, los implementos de trabajo, que los daban para la semana, los perdía todos, mi hermano, había envidia, porque había entrado, nuevo, recién, iba a ocupar una máquina, que había años, personas que no la podían ocuparla, bendito sea el nombre del Señor, después me agarraban la máquina, me la entregaban mala, me la hacían tiras, mi hermano, y yo después tenía que poner la cara, frente al mecánico, y a los jefes, bendito sea el nombre del Señor, no pasaron tres meses, que echaron a todas esas personas, mi hermano, que me estaban haciendo la vida imposible, bendito sea el nombre del Señor, porque se equivocaron de hombres, se equivocaron de hombres, de personas, porque hay Dios poderoso, que ve, nuestras vidas, y los guardas, nos protege, bendito sea el nombre del Señor, si hay alguien, que te está haciendo daño, se está equivocando, mi hermano, porque tú estás con el Dios, todo poderoso, amén, amén, así es Señor, oh bendito sea el nombre del Señor, yo lo fortalece, mi hermano, no lo puedes tocar, bendito sea el nombre del Señor, tenemos a un Dios poderoso, que nos guarda, nos protege, amén, amén, y la envidia, los celos, terminaron con Saúl, después la atentó con su propia vida, mi hermano, después fue, incluso antes de atentar con su vida, fue donde una bruja, mi hermano, buscar solución, porque ya no estaba Dios con él, había perdido, había perdido la unción del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ya no le hablaba el Señor, por su desobediencia, mi hermano, había perdido lo más importante, esa comunión con Dios, ya no había profecía, ya no le profetizaba a Samuel, lo perdió todo, mi hermano, perdió el reino, después venía David como rey en su lugar, por venir la desobediencia, después el celo, mi hermano, esa envidia vino a su vida, Dios nos libra a nosotros, de poder tener ese espíritu, mi hermano, que son destructores, mi hermano, destructores, Dios representa al diablo, mi hermano, Dios nos ayuda a ser verdaderos hijos y hijas del Señor, que el Dios Todopoderoso está con nosotros, mi hermano, yo lo creo con todo mi corazón, que el Señor está aquí, con la clase, a un ser, mi hermano, que sea todas las cosas, las dificultades que estás pasando, mi hermanito Ale, el hermanito Aurora, el Señor está en medio de su, mi hermano, que el Dios Todopoderoso que los va a llevar, mi hermano, a tirar por arriba, mi hermano, a salir de esas dificultades que están pasando, bendito sea el nombre del Señor, tómese de esta palabra, tómese, mi hermano, de mi Facebook, de esta palabra, mi hermanita, que el Dios Todopoderoso está al lado suyo, como poderoso gigante que está ahí, bendito sea el nombre del Señor, lamentablemente después de esta herida con su vida, lo perdió todo, mi hermano, bendito sea su nombre, bendito, bendito Dios, Dios nos fortalezca, que no hayan celos de ninguna clase en nuestra vida, tanto también, el carnal, mi hermano, porque son malos los celos, destruyen, destruyen los matrimonios, cuántos matrimonios lindos, preciosos, han sido destruidos por los celos, mi hermano, uno debe tener confianza en la pareja, mi hermano, confiar yo en mi esposa, confiar ella en mí, así sucesivamente confiar, tener la confianza, y sobre todo las cosas, nosotros amar a Dios en primer lugar, que Él sea nuestro centro, en nuestro matrimonio, en nuestro Dios, todo poderoso, mi hermano, como siempre dice nuestro pastor, cuando casan los casamientos, hacemos el compromiso, hay tres personas en ese momento, está la esposa, el esposo, y está el Espíritu Santo, el menor, que es el Señor, que es la obligación, mi hermano, porque hasta la muerte nos separe, bendito sea el nombre del Señor, no es hasta que el problema, nos separe, el santo sea el nombre del Señor, Dios nos fortalezca, iglesia nada, que Dios nos bendiga, si estás pasando dificultad, hermanita, ya en la transmisión, confía en el Dios Todopoderoso, Él está contigo, 12, 12, en mi, que se hayan levantado, en tu vida, y en los matrimonios también, en personas envidiosas, mi hermano, también pueden ahí levantarse, quizás porque hay un matrimonio muy lindo ahí, bendito sea el nombre del Señor, confía en que el Señor está contigo, no importa lo que hablen de ti, amén, amén, porque hablan, mi hermano, que pasa cuando uno va caminando, por la calle, que los perros ladran, mi hermano, así es el diablo, mi hermano, cuando tú avanzas, el diablo empieza ahí a ladrar, a hablar críticas, viene, mi hermano, ¿por qué? porque uno está avanzando, mi hermano, uno está avanzando hacia adelante, y uno quiere seguir luchando esta carrera, quiere terminar esta carrera, el diablo sea el nombre del Señor, ahí empieza a ladrar el diablo, ¿para qué? para haberte caído, te ha tratado, santo sea el nombre del Señor, palabra del Señor, mi hermano, vamos a orar al Señor, vamos a clamar por su palabra, dándole gracias, yo venía a mi hermano, para que me levanten esta oración, doclamando al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta hora, Padre silenciado, vamos a hacer su tendencia, Dios amado, agradeciendo por esta palabra, Padre silenciado, Dios te ha mandado por enseñanza, en este nuevo día, Padre amado, te ha hablado a nuestras vidas, mi Dios amado, Padre silenciado, ayúdenos, Padre mío, que no exista el celo, en nuestras vidas, material, ni espiritual, Padre mío, arranque todo lo que no pertenece, de nuestra vida, de nuestros corazones, mi Dios amado, arranque el celo, Padre silenciado, como decía su palabra, que él se lo destruye, Padre amado, pero sabemos, mi Dios amado, que usted está con nosotros, que el día tras día, nos guarda, Padre amado, como decía su palabra, quizás muchas veces han venido a hacernos daño, Padre silenciado, pero más, Padre silenciado, confiamos en que usted está, Padre mío, de su palabra, de su palabra, Padre amado, que el día tras día, me damos gracias, por esta palabra, Padre silenciado, que usted ha hablado, primeramente, mi vida, mi Dios amado, Señor, como usted tanto no ama, Padre silenciado, que el día tras día, no tiene algo nuevo, para enseñarlo, Padre amado, papito del cielo, como no agradecer, Padre mío, Señor, como no alabar, Padre silenciado, que usted día tras día, Padre amado, no está hablando, Padre silenciado, Dios no quiere que nadie se pierda, Padre mío, y quiere decir salvación, mi Dios amado, y la gracia le damos, Padre mío, Señor, porque usted ha sido con nosotros, Padre amado, usted ha sido con nuestras vidas, Padre silenciado, usted no habla, usted no ama, Padre amado, usted nos cuida, mi Dios amado, cuando estamos en la prisión, en la angustia, Padre mío, usted no acaricia, en la gloria, bendiga a su Hijo, mi Dios amado, que ha entregado este mensaje, Padre silenciado, usted día tras día, salándole más sabiduría, Padre mío, y el sentimiento, Padre amado, para que pueda seguir entregando, de su palabra, a este pueblo, mi Dios amado, a este pueblo, Padre mío, que le alaba, en el espíritu, y en verdad, mi Dios amado, Señor, le damos gracia, papito del cielo, por todas las maravillas, Padre amado, que te lo ha dado, mi Dios, gracias, Señor, y guarda esta palabra, en nuestro corazón, en mi Dios amado, que esta palabra, pueda ser de bendición, para cada alma, que ha escuchado, en esta tarde, Padre mío, ayude a estas almas, Padre mío, que están conectados, en el Facebook, Padre amado, que esta palabra, pueda recibirla, mi Cristo amado, y atesorarla, en los corazones, mi Señor, que no la dejen, por olvido, Padre, silenciar, que la podamos atesorar, como el tesoro, más apreciado, mi Dios de la gloria, gracias, mi Señor, por hablar, en nuestras vidas, gracias, mi Cristo amado, por este mensaje, Padre mío, tan maravilloso, que este día, me ha enseñado, Padre mío, que podamos hacerlo, por obra, Padre celestial, que no la tengamos, solamente, por oír, mi Cristo amado, que no podamos hacerla, para el amado, mi Rey de gloria, y bendiga, Padre mío, este mensaje, mi Dios amado, y bendiga a su siervo, que lo ha entregado, y lo levantamos, de esta oración, Padre amado, revestido, leyendo de su gracia, en el glorioso, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, para el cielo, Señor, orgullosos, para Él, y bendiga al Señor, Quiero levantar a ti sus manos, para mí yo soy Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti sus manos, para mí yo soy Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti sus manos, para mí yo soy Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti sus manos, para mí yo soy Jesús, milagroso Señor. Quiero levantar a ti sus manos, 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 milagroso Señor. Sin ti yo no sería nada, sin ti yo tendría un vacío. Solo quiero decirte que te amo, solo quiero decirte que te amo, te amo, te amo. Alcanza las palabras para decirte lo que siento, te amo, te amo, te amo. Alcanza las palabras para decirte lo que siento, te amo. Te amo, alcanza las palabras para decirte lo que siento. Hoy te quiero. No sé cómo empezar, no encuentro palabras para mí. En mis ojos hay tristeza. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar. 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 No sé cómo empezar, no sé cómo empezar, no sé cómo empezar. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar, no sé cómo empezar. No sé cómo empezar, no sé cómo empezar, no sé cómo empezar. El faro que venirá por esta oscuridad, ayúdame, Señor, tu pieza. La sedida de mi amor, y llena el vacío colpando los de amor. La sedida de mi amor, y llena el vacío colpando los de amor. La sedida de mi amor, y llena el vacío colpando los de amor. Ayúdame, Señor, tu pieza. Salud, felicidad, el faro que venirá. Por esta oscuridad, ayúdame, Señor, tu pieza. Salud, felicidad, el vacío colpando los de amor. Salud, felicidad, el vacío colpando los de amor. Salud, felicidad, el vacío colpando los de amor. Señor, tengo miedo de perderte. Salud, felicidad, el vacío colpando los de amor. 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 Venga allí, toma mi mano y no la sueltes más. Señora, ayúdanos. Amamos hasta el fin y junto con la mano podamos voltear como una flor. Así es nuestra vida. Amamos hasta el fin y junto con la mano podamos voltear. Amamos hasta el fin. No matrimarnos y no la sueltes más. Ayúdame, ayúdame Señor. Amamos hasta el fin y junto con la mano. Amamos hasta el fin y junto con la mano. Amamos hasta el fin y junto con la mano. Amén. 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 Y ahí nuestros hermanos han confirmado todas las palabras. Amén. Dice nuestro hermano Bastián. Sí, señor. Amén. 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 Es. Amén. 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 Que el Señor les bendiga a todos mis hermanitos ahí. Nuestro hermano Patricio, que dice bendición, hermano. Dios les bendiga a su esposa y a su esposa. Amén. Mi hermano amado, ahí todos confirmando la palabra. Nuestra hermana Marisol, que el Señor la diga junto a nuestro hermano Blasco. Amén, Dios. Nuestra hermana Rosa y el Mingo Stale, ahí está conectada. Que Dios la bendiga, amén. Sí, Señor, amén. Y maravilloso servicio, dice nuestra hermana Lorena, para la gloria del Señor. Dios les diga llenando de su gracia, mi hermano amado. Amén. Nuestra pastora dice gracias, Padre, por darme el privilegio de escuchar esta hermosa reunión, honra y gloria para usted. Amén. Amén. Dios les diga a todos nuestros hermanos ahí. Gracias, Dios. Muchos saludos. Lo importante es que el más grande está aquí. Amén. Eso es lo importante, hermano, que está la presencia del Señor junto a nosotros. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, amén. Hoy se dijo, si tu presencia no va conmigo, no me mandes, le dijo al Señor. Amén, Señor. Porque era necesario la presencia del Señor en medio del pueblo. Amén. Porque es lo que necesitamos nosotros, amén. Porque no estamos muertos, estamos vivos. Amén. El Cristo que servimos nosotros, el resucitó, se levantó de la muerte. Amén. Vamos a pedir la bendición por la ofrenda, mi hermano. Efraín, pida la bendición. Amén. Amén. Gracias. Por la ofrenda, mi hermano. Por la ofrenda. Señor, bendiga esta ofrenda, Señor. Amén. Amén. Ayúdame, jefe. Señor, para que los hermanos que estén en su casa enfermos, Señor, que usted los sane, Señor. Amén. Señor, bendiga esta ofrenda. Señor, se lo pide en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga, mi hermanito Efraín. Amén. No sé cuánto que no trabajaba el Señor, por eso ya empezó medio a trabarse. Pero salió en victoria. Amén. Dios terminó todo bien. Amén. Vamos a cantar otra alabanza para estar luego orando y pidiendo la bendición final. Amén. Dios bendiga el todo. Dios bendiga el todo. El músculo. Y él está, ya no se puede ni adaptar, está postrado. Ándale si derrubar para poderlo sacar, así que le pido la relación con el vecino. Amén, amén. Igual que un juez que yo voy al puesto, ahí también le pido la relación que está mal, ahora está un cicliático y viviendo. Le decía que era medio difícil, pues como estaba él, porque ya metieron las drogas. Entonces le decía que la única manera que podía salir de esos momentos que está pasando es buscarse Dios. Amén, así es. Amén, así es. Amén. 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 de Jesús, a Padre Dios y a Padre Eterno, nuevamente vamos delante de su presencia hasta ahora, pidiendo que ya en sus manos blanquen mis hijos, pidimos Padre Amado para que el joven que hable de sus manos, por libertad Padre Amado, para que desperte su vida de la droga, del alcohol Padre Amado, en el nombre de Jesús Padre Amado, que nos han transformado esa mente y su corazón hasta ahora, que repitemos toda la obra del diablo, con su mano, por su tiaga fuimos curados, toda enfermedad Padre Amado, toda dolencia te la llevaste en la cruz del pervado, oramos por la vida de los bandidos, el que quiere saltar esta obra, Padre Amado, para que la fe puesta en ti Señor, en el nombre de Jesús, oramos por su vida, por su cuerpo Padre Amado, para que usted lo ofestaba y lo levante Padre Amado, oramos por el vecino Padre Amado, que se encuentra en tu estado, en el silla de afuera, en esta hora, oramos por el que usted también ha humilado, su vida, y bueno por siempre Padre Amado, por el que usted sabe, por el que usted sabe, por el que usted sabe, Padre Amado, oramos por la familia, que periódame a orar, mi esposa, Señor Amado, por aquella familia que pedía la oración, por su vida, por fortaleza, en el nombre de Jesús, fortaleza, Padre Amado, gracias Padre Amado, porque creemos en Dios vivo, hoy y hoy, Padre Amado, y creemos Padre Amado, que en tierra está un lugar, en el nombre de Jesús, para todos los hombres, hijo y espíritu santo, Amén, Glorios, 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 que el Señor nos bendiga, Amén, Dios bendiga a mi hermanito Quiroz, para que nos despida de este día, Amén, Amén, ahí han estado trabajando, ahí en la puerta, con la temperatura, con la pistolita, han estado pistoleando, a todos ahí, están mutando todo, mi hermanito va aquí adelante, mi hermanito Quiroz, para que nos vean, Amén, mis hermanos que están ahí, también en la transmisión, mi hermanito Quiroz, que también los conocen, siempre envían santitos, Amén, Aleluya, gloria al cordero, Santo es el Rey de la gloria, Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Padre Celestial, Señor, en el nombre del Padre, de su presencia, Dios le doy gracias, Señor, por la vida, salud, Dios le doy amada, Dios lo tenia aquí en su casa, Amén, bendiga Señor, todo lo que se ha hecho este día, Señor, bendiga Señor, su mensaje, que nos ha hablado este día, Señor, que lo pongamos por ahora, Señor, que nos ha estado escuchando, Señor, usted también, Señor, ponga por ahora este mensaje, Señor, que se ha predicado este día, Señor, porque usted, Señor, cada día lo está hablando, cada día lo está diciendo, Señor, lo que está pasando, Padre Celestial, bendiga a todos, bendiga a estos niños, también, que le alaban del corazón a usted, Señor, que nos ayude, desde la fuerza, cada día lo cuide, desde todos los peligros, de enfermedades, Señor, que sufrir a todos aquellos que están escuchando, hay muchos enfermos, Señor, ustedes conocen a ellos, Señor, los motivos de cada uno, Señor, que sufrir, así como mi hermano, también pedía por los vecinos, que ir a mi, también, vayan de ellos, también, toquen el corazón a ellos, también, Señor, para que también se acuerde de usted, un día, Señor, gracias, le doy por todo, Señor, y ahora lo vamos a despedir, de aquí, de usted, Señor, vamos a salir de usted, que no sea, Dios, usted se vaya con cada uno de nosotros, a nuestro hogar, Señor, ahora están nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, también, los cuide, los proteja, Señor, con nuestros pastores, también, que les bendiga, también, que les bendiga, también, le doy por aquellos que van a predicar, este momento más, Señor, con mi hermano, Gustavo, Señor, así todo, Señor, lo que le dedica a usted, usted esté con ellos, Señor, que su bendición, y todas las predicaciones, sea para la gloria suya, Señor, gracias, y hoy por todo, se los pido, por esa bendición, que viene del cielo, que la hay, para el Hijo, y Espíritu Santo, Amén, Amén, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, para la sierra, le bendiga ahora bien a nuestro pastor Gustavo, a las, ya está, que empezó a las ocho y media, mañana a nuestro hermano Elías, a las ocho de la tarde, y nosotros, Gustavo, el jueves nuevamente, a las siete de la tarde, Amén, le bendiga a todos nuestros hermanitos, que estuvieron conectados, en el fe, y que los fortalezca, grandemente, y les decimos que el Señor, le bendiga.